Isaac Asimov, una de esas personas que sin duda alguna marcan diferencia a través de los años, escritor soviético y bioquímico reconocido por sus obras de ciencia ficción. Ese 16 de agosto de 1964, durante la Feria Mundial, publicó un escrito con lo que para ese momento era incierto, el futuro de la tecnología. Lo que muchos no esperarían en ese momento, asombrosamente, es que muchas de estas predicciones del soviético se cumplirían casi al filo de la letra para exactamente el año que había dicho, 2014. Aquí van unas de estas. 1. Las comunicaciones serán audiovisuales y uno podrá ver, además de escuchar a la persona que llama. 2. En cuanto a la televisión, las pantallas de pared reemplazarán el aparato ordinario, pero también aparecerán cubos transparentes que harán posible la visión en tres dimensiones. 3. Los muebles de cocina prepararán comidas, calentarán agua y la convertirán en café. 4. Ya existirá una planta de fusión de energía experimental o 2. Sigue siendo de admirar que alguien pueda siquiera aproximarse al futuro, y más que puede arriesgarse al ojo crítico que juzga lo que no conoce. 5. La libertad de coer se viene de la luna. 5. G